y bueno, acá tengo la unidad de FT cuadrado sobre cada segundo cuadrado pero el enunciado, ¿qué unidad me piden? me piden la unidad de BTU sobre cada libramasa entonces me fijo acá el examen seguramente me dio el enunciado, el factor de conversión, y acá ya me dio un factor de cómo convertir entonces acá decimos lo siguiente, acá está esto y decimos que que un BTU sobre cada libramasa es igual a qué? es igual, me fijo en mi enunciado del examen me decía cuánto? 25.037 FT sobre cada segundo cuadrado entonces esto acá lo pongo en la parte de abajo y simplificamos la unidad, ¿qué unidad? FT sobre cada segundo cuadrado y lo que es FT sobre cada segundo cuadrado esto lo pueden calcular ¿cuánto sale esto? menos 1.4059 1.4059 la unidad de esto es BTU sobre cada libramasa ese es el cambio de energía cinética entonces acá lo que hago sería esto voy a colocar en cuadrito y es mi inciso A ¿qué le pongo por acá? ¿qué falta ahora? me pide acá la potencia me pide la potencia en HP para encontrar la potencia yo acá debo aplicar la primera ley de la termodinámica ¿no? entonces acá aplicamos esa primera ley decimos acá lo siguiente primera ley primera ley del SAEF ¿no? del SAEF y bueno como tengo flujo másico ¿qué fórmula ocupamos? ¿qué dijimos acá? siempre y cuando haya flujo másico se ocupa la fórmula A con esta fórmula acá ya entonces esta fórmula acá la voy a copiar y la vamos a desglosar por la parte de acá ya está lo mismo entonces pongo la fórmula acá de color rojo y comencemos acá a despreciar qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo comencemos por el tema de energía potencial ¿qué dijimos al comienzo si el enunciado me da altura de salida y altura de entrada hay lo que es que hay energía potencial y esta es la fórmula veamos si el enunciado me da altura el enunciado me da velocidad y velocidad entonces hay energía pero no me da altura como no me da altura ¿qué desprecio acá? lo que hago acá es despreciar energía potencial ¿no? energía potencial ¿cuánto vale? cero ¿vale? vale eso y ahora sí ¿qué más hacemos aparte? aparte de eso acá debo calcular primero este acá el flujo calorico ¿a qué es igual acá el flujo calorico? este flujo acá es igual a lo que es el calor multiplicado por el flujo másico ¿no? multiplicado por el flujo másico entonces acá tengo lo que es multiplicado por este flujo másico así que acá pongamos eso ¿no? para encontrar este costado acá ponemos los cálculos del flujo másico ¿no? cálculos del flujo del flujo calorico ¿no? y con esta fórmula acá encuentro lo que es el flujo calorico pongamos esto acá y reemplacemos acá ¿qué tengo? tengo lo que es BTU sobre cada libra más entonces acá tengo lo que es el calor específico ¿no? y acá es igual bueno acá lo que hago sería reemplazar reemplazamos acá los valores y decimos de cuánto es el calor específico ¿cuánto valía? menos 12.000 BTU sobre cada libra masa entonces acá represemos esa unidad y ¿qué más parte? acá tengo lo que es sobre cada libra masa multiplicado por el flujo másico ¿cuál es el flujo másico? el flujo másico acá trabajémoslo acá lo que es en kilogramos de cada segundo vamos con este flujo másico acá esto acá lo vamos a reemplazar y si esto acá lo pueden calcular cuánto sale ¿verdad? entonces acá simplificamos libra masa con cada libra masa y me queda el flujo caráctico ¿no? la respuesta para ir a la otra fórmula y la respuesta por su caso es negativa porque se está comenzando a enfriar o está comenzando a perder lo que es el tema del cartón así que acá si lo pueden calcular esto acá ¿cuánto sale? 821.844 121.844 821.844 821.844 ¿no? si acá lo que es 20 usos de cada segundo ¿no? ya y bueno colguemos esto acá y ahora sí ¿qué sigue? reemplazamos la fórmula grande ¿no? a esta fórmula acá comenzamos a despejar primero ¿qué hacemos? esto que está con símbolo positivo pasa a este lado con símbolo negativo ¿no? o sea acá decimos lo siguiente pasó acá con símbolo negativo pasa ahí entonces esto acá desaparece después lo que hago acá sería esto acá coloque de negro este primeramente este cambio de entalpía que es igual el cambio de entalpía es igual entalpía 2 menos entalpía 1 ponemos acá lo que es entalpía 2 menos entalpía número 1 ya y después multiplicamos todo por menos 1 esto acá multiplicamos por menos 1 ¿por qué por menos 1? para que se vuelva este negativo positivo acá multiplicamos por menos 1 de esa forma este negativo acá va a volver lo que es positivo entonces acá me queda lo siguiente acá me queda lo que es este este negativo desaparece y acá se vuelve esto se vuelve negativo y este acá se vuelve positivo ahí ponemos lo que es positivo y esto acá borremos la letra ahí entonces tengo acá lo que es la potencia que me pide el enunciado solamente acá reemplazo los datos pues acá decimos potencia de la turbina o el volumen de control es igual a cuánto acá por si acaso era negativo volví a colocar su negativo y acá la respuesta igual tiene que ser lo que es negativo entonces esto acá voy a copiarlo y lo voy a colocar por la parte de acá a lo ahí y después que más parte el flujo másico cuánto le es flujo másico acá el flujo másico tiene un valor como está en segundo ponemos flujo másico en segundo así que acá ponemos lo que es flujo másico en segundo 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 este flujo másico acá entonces acá coloquemos este flujo másico adelante y ahora sí lo que es entalpía 2 en entalpía 1 por el cambio de energía cinética cuánto entalpía 2 entalpía 2 tiene un valor de 1257 entonces acá ponemos esto de acá ya menos entalpía 1 cuánto entalpía 1 entalpía 1 es 1325 entonces acá pongo ese valor acá dice después la fórmula más lo que es el cambio de energía cinética este cambio que sale negativo entonces acá pongo lo que es paréntesis de vuelta y copio eso y por último pongo su unidad todo eso en que se medía todo esto acá se medía en lo que era este se medía todo esto en lo que es BTU sobre cada libramasa entonces ahora sí si lo podemos todo esto calcular vamos simplificando la unidad y veamos la respuesta final entonces esto hacia acá esto hacia acá y simplificamos acá la unidad yo aún simplifico acá libramasa con cada libramasa ¿qué me queda? BTU de cada segundo esto se va con esta libramasa y ahora sí si lo pueden calcular todo esto ¿cuánto le sale? menos 817.090 solo que negativo porque por su caso acá está en negativo ¿no? sí negativo ya entonces ¿qué ha pasado? a ver acá esto volvió positivo también acá volvió positivo y esto acá volvió negativo entalpía 2 acá ya menos entalpía 1 menos esto y acá está igual negativo ¿no? sí ya después lo vemos entonces acá hay algo que no cuadra pero ya coloquemos ¿cuánto la respuesta? menos 817.090 punto 59 80 817.090 90 90 ¿no? ¿cómo? punto 59 81 esto es BTU sobre cada libramasa ¿no? y bueno entonces acá después lo vamos a revisar ¿por qué no? salió negativo pero la cosa que me pide acá es BTU sobre cada segundo y el enunciado me pide ¿en qué unidad? me pide en HP ¿no? me pide potencia en HP entonces acá cuando me pide potencia en HP lo que hago acá es simplemente llevar HP ¿no? por lo tanto acá decimos lo siguiente hay que buscar un factor de conversión y cómo convertir HP ¿no? y más o menos acá debo llevarlo acá de segundo a hora ¿no? sabemos que 3600 3600 equivale a que es una hora a una hora entonces acá si lo calculamos esto acá ¿cuánto sale? sale el doble casi y bueno acá me damos esto de un saco entonces acá para no perder tiempo acá la respuesta hacemos por el factor de conversión sabemos lo siguiente el factor acá dice lo siguiente un BTU un HP equivale ¿a qué? equivale a lo que es 2545 el BTU sobre cada hora ¿no? y de esa forma simplificamos me queda HP entonces acá ¿qué es lo que hacíamos? vamos segundo con los segundos de arriba segundo con segundo después se va lo que es el tema de BTU con los BTU abajo y la hora con la hora ¿no? BTU con estos BTU de acá y la hora con la hora ahí y me queda HP ahora si se lo pueden calcular eso ¿cuánto le sale? ¿el brazo tan elevado? bueno acá sale lo que es 0 0 9 9 14 35 HP ¿alguien puede confirmarse a eso? no entonces acá acaba el enunciado es el inciso el que sigue solo que creo que debe estar un poco mal interpretado porque salió ¿cuánto? salió negativo cosa que esto debe salir positivo pero después lo revisamos ¿por qué? bueno hasta acá alguna duda que tengan sobre esto ahí acaba lo que es el modelo en la próxima clase hacemos lo que es el diarama ¿no? en forma presencial ¿no? pero esta es la pregunta pues esto fue el examen ¿no? que preguntó el 2022 ¿no? y es un sife ¿no? ya después vamos a cambiar esto puede ser con tobera con difusores con bombas y demás pero hasta acá alguna duda que tengan